¡Estoy embarazado! ¿Qué? ¡Estoy embarazado! ¡No estás embarazado! ¿Qué? ¿Quién se embarazó? ¡Yo! ¡Felicidades! No está embarazado, leí un panfleto ¡Dame eso! ¡Con cuidado, Don! ¡Espera un hijo! ¡Tú no esperas nada! ¡Voy a ser tío! ¡Tú no vas a ser tío! ¿Y quién le enseñará al chiquitín a andar en bici?